El túnel de la ciencia es un espacio único, un museo y un centro cultural en un medio de transporte. Se encuentra ubicado en la estación del Metro La Raza en la Ciudad de México y cumplió 30 años el pasado 30 de noviembre. Para celebrar este aniversario se inauguró la exposición de las redes sociales a la red cósmica del universo. En esta exposición participa el Instituto de Astronomía de la UNAM, el Instituto de Química, de Geofísica, de Investigaciones Estéticas y de Ecología. El mensaje de esta exposición es que la creación de nuevo conocimiento es una tarea transdisciplinaria. En esta exposición vas a poder aprender qué tiene que ver el estudio y entendimiento del universo con el estudio del cuerpo humano, por ejemplo, con la medicina, con la computación, con la creación de nuevos materiales, con el estudio de la interacción del sol con nuestra atmósfera y cómo nuestros antepasados veían esta interacción del universo con su vida cotidiana. Si quieres aprender todo esto y mucho más, ve a la estación del Metro La Raza, al Túnel de la Ciencia, o conéctate al sitio web www.tuneldelaciencia.unam.mx, en el cual podrás realizar el recorrido virtual de la exposición y bajar diferentes herramientas multimedia para ampliar tu información de la exposición. ¡Gracias!